Ojos antes de escuchar. Este es un podcast de ojos de telenovelas. Una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar. Esta es la historia de una esclava. La maravillosa Lucelia Santos es Isaura, hija de un blanco y de una negra. Tras la muerte de su madre y la expulsión de su padre, Isaura es criada por la esposa del comendador Almeida, aunque siempre manteniendo su condición de esclava. Isaura recibe una buena educación y se convierte en una mujer virtuosa y refinada. Aprendió a leer, a escribir, a hablar francés e italiano, a tocar el piano, a danzar, a dibujar y a orar. Dime qué tanto es lo que tú estás leyendo en ese libro, niña. Estoy tratando de aprender cómo preparan los franceses el pollo para el almuerzo de mañana. Y esa receta es francesa. Con la muerte del comendador Almeida, su hijo Leoncio, interpretado por Rubens de Falco, hereda todo, incluyendo a los esclavos, entre ellos la esclava Isaura. A quien, pese a estar casado, mira como un símbolo sexual que quiere poseer a toda costa. No, el tenedor debe quedar a la izquierda del plato porque es con la izquierda con la que se toma el tenedor para llevar el alimento a la boca. Leoncio está obsesionado con hacer suya a Isaura. Isaura prefiere morir a ceder a las pretensiones de su amo. Por ello termina huyendo a Recife, en donde asume otra identidad y conoce a Álvaro, su gran amor. Una noche, mientras disfrutaba de una fiesta de gala, es reconocida como esclava prófuga y es devuelta a su patrón. Isaura, Malvin acaba de confesarme que como nosotras es amante de la música. Entonces quiero que toques alguna cosa en el piano. ¿Ahora? Pero claro. Por favor. Vamos Isaura, no debes hacerte desrogar. Leóncio, cansado de los rechazos de la esclava y ante la insistencia de su mujer, decide dejar libre a Isaura, con la condición de que se case con el jardinero de la finca. El día en que se iba a celebrar la boda, llega Álvaro, quien enterado de que Leóncio está en la banca rota, logra comprar sus deudas y toma posesión de sus bienes, entre ellos la esclava Isaura. Leóncio, viéndose burlado y arruinado, termina suicidándose. Al final de la historia, Isaura consigue su carta de libertad. Por fin es libre para vivir y para unirse al hombre que ama. Álvaro. Vida de negro es difícil, es difícil como que. Vida de negro es difícil, es difícil como que. Yo quiero morir de noche, a tocar y a me matar. Yo quiero morir de azoite, si tú negra me que. Ojos antes de escuchar. Este es un podcast de ojos de telenovelas. Una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar. Gracias por ver el video.